Para nadie es un secreto que en América Latina los partidos políticos han perdido credibilidad. El pueblo está cansado de seguir votando por los mismos y para los mismos, y se ha vuelto un denominador común la presencia de candidatos que se alejan de los partidos. Hay matrices que representan la actividad de la política, que perpasa todos los sistemas políticos, sean los presidencialistas, sean los parlamentaristas. En países como Venezuela, a pesar de la gran polarización, la represión y las ansias del pueblo por un gobierno diferente, no se ha presentado una candidatura independiente que haya tenido que recoger firmas desde el año 2005. Todos los partidos políticos se agruparon en una coalición prácticamente perfecta, y eso llevaba a obligar a la elección a escoger entre A y B, prácticamente una opción dicotómica, sin posibilidad cierta de que un independiente pudiera acceder al poder. Una problemática que no solo se vive en Colombia o Venezuela, el fenómeno de la crisis de los partidos también se ha visto en Argentina. Aunque esto no signifique que la política esté en deterioro, expertos ejemplifican el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, quien se apartó del partido judicialista dejándoselo a su exministro Florencio Randazzo. El desempeño de aquel exministro no fue bueno, no llegó al 6% de los votos, con lo cual se demostró que, en todo caso, lo que hay es que ya la identificación con un partido no garantiza los votos. En Brasil, por ejemplo, no es posible postular una candidatura que no necesite del apoyo de un partido político. La propuesta de una candidatura bajo la recaudación de firmas en este país no está en las prioridades, ni siquiera es relevante en la agenda política. Lo que sí queda claro es que los partidos políticos agonizan y aunque un candidato puede alejarse de alguno, nunca podrá de las ideas.